buenas este vídeo para hacer una de las instancias se encuentra en la zona de la unión jugadores de la unión vamos al mapa tenemos aquí la ciudad de especia un poquito al sur la ciudad de navarra y un poquito más al sur la jungla del sur lo veis esta es la instancia sleeping scale remain level 22 y equipación necesaria para entrar 2284 puntos vale esta es la zona de entrada fuera nos encontramos esto una especie de jungla con un montón de hombres lagarto o algo parecido y esto una especie de templo bastante bonito de hecho es muy bonito me encanta esta instancia tanto por dentro como por fuera y aquí están los npc esta que es de venta y esta que nos da pues cuando llegamos por primera vez vamos a entrar a ver que nos encontramos ya estamos dentro está la entrada por la que hemos entrado es muy bonito una especie de templo antiguo hundido perdido veía y la ventana que dan al exterior una especie de sala medio hundida y anegada de agua ventanas exterior con los rayitos eso es muy bonito esto con una gráfica potente esa de 4k nuevas tiene que ser para morirse yo tengo ocupación antiguo así que lo siento a ver la forma de entrar es una vez que atravesamos la puerta es por este pasillo hacia abajo esa rana nos da pues la primera vez que llegamos yo la tengo hecha así que no me hace ni puño de lo caso seguimos por este pasillo o podéis saltar desde ahí hasta abajo según lo veráis si queréis que iba a esos bichos no son necesarios matarlo aunque de droga una especie de botellita pero yo no tengo idea para con la botella veis está todo anegada de agua lo mejor para mi gusto es matar primero el chamán y después al guerrero el que más guerra da el chamán así que si cae el primero nos quitamos una molestia del medio esto lo matáis más o menos rápido según la clase que lleváis la equipación encantada que llevéis etcétera etcétera yo llevo ahora mismo una clase mago llevo una clase perdón que estaba pensando en otra cosa yo una clase que es giles medio giles medio tanque no están que exactamente un giles un paladín entonces vaya a ver que me cuesta bastante trabajo veis donde están los otros han desaparecido a mí me cuesta bastante trabajo porque no tengo bastante daño por no ser un dps así que a mí me va a costar bastante trabajo natal vosotros llegaréis a lo mejor los coméis de dos golpes no comparéis con una clase que me está tan que me da leche ya aguanto mucho pero pero una leche echaban primero un objeto verde que guay mirad esto es lo que van dando mucho pero no le he encontrado mucho utilidad verdad sí que sí que no te olvido ahora voy fuerte ya yo te tenía con mis cosas hombre ahora ya está contento pues nada matamos esos bichos llegamos al centro bastante como si fuera una especie de tocón roto pasamos el pasillo y matamos los guardianes pues si no nos dejan pasar no son esquivables vamos hay que matarlos sí o sí quieres morir tenías que estar ya muerto esto supongo que con de pese alto pues lo cargáis de con la mirada pero yo no yo tengo que tomarme mi tiempo mi relax tomando un café listo esas cosas primero chamán nos da mucha guerra que tengo mucho mes me falta mira la pelotilla esta no tiene nada especial pegáis y cuando hay que da poca vida explota se le equivale se asa a mí la próxima me hace mucho daño que pasa porque no puedo jugar lo que raro tengo las que va a pegar pero por más que le doy no no la echa se queda atontado totalmente el personaje no sé si me está fallando el teclado o que no sé esto lo que da mucho dice efecto puede usarse para dar efecto los tos de bla 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 yo no lo he usado lo cojo porque bueno vamos a ver tenemos las primeras dos salitas chicas el centro es una columna que nos va a dar si lo tocamos tres veces tres bufos que nos dan ataque speed y aparte nos hacen andar un poquito más rápido técnicamente podéis pasar olímpicamente de ella y tira al final pero si no hace mínimo una en la sala final de voz final la tenéis que hacer una pues hacemos la de jabón mismamente la otra está llena de cocodrilos no hay bolsas nada solamente bichos bicho aburrido con ganas de pegarte ya está esto con un dps de aoe pues se lo pasa cañón llega se link a la sala entera y ya está yo tengo que hacerlo en plan monge total sin plan de uno en uno y tal vez lo tocamos tres veces nos va dando esto hay dura tres minutos y nos da speed 3 y velocidad de pegar 3 aquella pasamos porque no hace falta hacer las dos yo probé hacer las dos y el poder hacer mismo vamos por el chamán hay que despejar la entrada porque hay que entrar y hay una pelota por ahí dando vueltas quien sea un dps de flojito pues que mate la pelota primero a mí es que la pelota me da igual salí de lado porque si salí hacia atrás va el peso que tenga un salto tenéis un salto genial y si os quedáis quieto pasa esto toma ostia 800 puntos de daño vamos a ver esta es la sala de una especie de arquero ranger que hay por ahí voy a despejar si porque esto se linda a los pequeñines esto los quito que la sala cerca los que están pegada la puerta y los de la puerta porque se pueden hincar ese que está aquí el que tenéis que matar una especie de capitán especial que tiene es que hace una especie de carril y yo pero si os movéis bien no no nos da me haré y no se que eche me deje hombre que eres muy pesado no te repitas más ve si es que no tiene nada esto es muy en donde y ni siquiera de nada o sea te lo cargas y no vale para ganar y del resto puerta o sea no nos interesa en nada de lo que hay en absoluto el arquero tonto ese que está por ahí que no me quiero un lancero no es un lancero realmente pues nada aquí lo mismo chamán fuera primero no se lo que le da quería darle ahí y le daba que me encanta así es que hola no te cansas de pegarme no te cansas de pegarme si no me haces nada si me podría tomarme un café y seguiría aquí viva o sea que no no recorre los roles a ver si me recuerda a las calabazas de halloween y tal refrescamos los bufos nos ponemos a nivel 3 aquí tenemos el primer boss es una especie de gusano feo yo he visto gente con monturas como esta pero este no se puede tomar o no se que no me dejará a mi no se pues nada que de especial tiene este bicho te pega te estunea te hace la vida imposible facilito facilito deben cuando se cabrea lo que me cabrea de verdad es que me estunea o algo y me corta las cadenas de skill y siempre me quedo en plan de pero porque no las lanzo y ya me da cuenta que lo que me hace es estunearme entonces me rompe la cadena que especial hace aparte de estunearte todo el rato y hacerte unos cabreos tremendos eventualmente lanza dos bichitos de apoyo que lo único que se ve ahí los tiene estaba esperando que los lanzara para que los viera ahí esta el segundo no me toca la campana que me pone nerviosa hombre pues nada nos matais y corremos ya esta no tiene más y que si os cabrea porque en mi cadena se ha roto porque no consigo lanzar a pues ve esto es todo esto es todo esto es rabioso termina sacando ya los dientes en plan vampiro en plan de teguilla te va a entrar no me metas más esto mira otro stun es desesperante por eso pues estas todo el rato metiéndote el stun a mi personaje a mi personaje la leche mira ahí tiene los bichitos va que poca potencia que poca potencia tenga te quiero apuntar a ti porque esta apuntando al gordo bueno pues nada y el resto es matarlo ya otro stun en serio no meter es lo que me pasa que quiero meterle un 2 y no porque me has tuneado ah se siente es desesperante este bicho lo digo no me estones más que me tienes harta muérete ya de una vez hombre este bicho no es difícil pero te pone radiando osea ya te espinas ya con todo el demonio interno afuera no paras tu ni a pues nada refrescamos el cacharrito dos minutos o tres minutos creo que era y vamos hacia el oeste eso es algo andando por ahí afuera ah no una rama pues nada donde está el shaman aquí una pelota ya puede ir corriendo uff que mal manejo la cámara con un gil que los de peso tienen la cámara en modo combate o algo sin directo y conforme mueve el ratón se mueve pero este no este es se vincula a los bichos un tosto vamos muy difícil manejar las cámaras de los giles me imagino que me imagino que cuando metan el místico será igual de difícil pero si no te preocupes con mi si yo aguanto pues venga pues ya esta y me curo se acabo el problema ahí tenemos una columna se van se van se van como hacéis hace bastante daño que parezca que no pero están haciendo un montón de daño lo que pasa es que yo llevo armadura pesadita y aguanto bastante más yo no hago DPS pero aguanto y aguanto los gobieres porque llevo armadura si no esto con una tela o con una armadura de ranger pues os va a doler me ha alcanzado nada pasa nada pues nada pasamos al pasillo hay que matar la entrada y luego me parece recordar que había dos pelotas por ahí corriendo se van cruzando y tal ahí va una ah y aquí está la segunda obvio corre 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 siempre me alcanza es que no tengo salto para atrás ni nada ala jeje no me has pillado eh chincha pues ala pelotas quitadas tenemos dos bosses izquierda y derecha vamos a ir para allá nos tiramos los bufos de las columnas matamos en la entrada y aquí en primer bosque nos vamos a encontrar donde esta el chama ah esta es una serpiente el bosque hay aquí dentro una serpiente gigante una especie de anaconda creo recordar eh tira veneno uno de sus ataques especiales y el más especial y puñetero pero se puede controlar es que invoca un minion que es una serpiente en una esquina se va acercando lentamente y cuando llega la cura completamente de vida así como suena la puedes tener a 25% de vida y haces tasca cien por cien toma ya la serpiente chiquitita viene a salir por la columna que tengo justo enfrente la veis aquella lo pone aquí y se va acercando a ella cuando llega catea la skill y la recupera en cien cien por cien de vida ese es el boss anaconda de la ruina vamos a hacer que venga me acaba de tirar veneno y yo a ella vale empate yo tambien se hace cosas voy a ponerle la cámara para allá para que vea la chiquitita cuando sale estunea como no ahí esta veis la chiquitita pues esa hay que matarla antes de que llegue allí la matamos y ahora el problema ha resuelto tira veneno otra vez ahí vuelve a salir ya veis oh oh esto no me la cures no me la vas a curar vamos a ir por la cámara para poder ver cuando sale la pequeña siempre sale esa esquina así que no hay mucho problema tira veneno ahí sale la pequeña es fácil de matar pero no la olvidéis porque os la puede liar no me envenenar que me tiene muerta ala muerto el bicho se acabo la rabia ala ay me ha envenenado voy a morirme puede esta sombra negra de ahí refrescamos y ala a la sala del extremo contrario a la del norte ponte laEP laEP matamos a ese hama el lo 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 y y lo lo Ya está Vale, siguiente sala Tenemos uno que va andando por ahí Lo podemos esquivar Nos metemos por aquí Esquinilla y ya está Esta es la siguiente sala del boss El loro El loro de la ruina O el loro ruinoso Porque no veo la guerra que me dio Este boss de especial Que tiene Básicamente te paga una explosión De área Pero lo puñetero que tiene Es que lanza un escudo Que le protege a el Y además va cargando cargas Y puede llegar si te descuidas Perfectamente a 20 cargas Se llama modo inmortal No te lo puedes bajar Como se quitan esas cargas Pues el eventualmente tira una explosión Pero es de color verde No es la que te pega Es una explosión verde No sé si será venenosa Porque no he fijado Pero en el centro hay un cristalito Ese cristal le queda en la F Y tocarlo en modo investigación Dos veces O sea, lo toca una vez Se convierte en una llamita Vuelves a tocarlo Y ahora Significa que ha activado ese cristal Y ese cristal consume La carga del escudo del loro Con lo cual le baja Y ya le puedes hacer daño Si no Está en modo inmortal absoluto O sea, no te lo puedes bajar Vamos a por él Y lo vamos viendo Voy a dejar que se cargue el escudo Para que veáis lo gracioso que es Esta es la explosión de área No tiene importancia Es una explosión verde La que le pone el escudo es verde Esta es la verde ¿La veis? Lanzo un cristal No lo voy a tocar esta vez Y ahora fijaros en el escudo ¿Lo veis? Ha subido a 8 Voy a dejarle el cristal No lo voy a tocar Y voy a dejar que cargue Todas las cargas completas Explosión de área No pasa nada Ahora mismo tiene la carga en 8 Pero es que va aumentando Ahí tiene una verde Vuelve a lanzar su cristalito Y la carga La ha subido a 16 Voy a bajarlo ya Porque ya como que Ya tiene mucha Explosión de área ¿Cómo quitarle esas cargas? Ahora vamos Cada vez que la tire Vamos a tocar el cristal Da igual cuanto le pegue Porque no le voy a bajar nada Está en modo inmortal ahora mismo Además lo tienen 16 A tope Me parece que no eran 20 Que eran 16 el máximo Da igual lo que le echéis No le vais a hacer daño Fijaros en la vida Que no le baja ni un palmo Nada Está fijada Tira ya el cristal Puñetero Explosión de área No me interesa Pues bueno Nos tiraremos aquí Para otro año Me voy a curar un poquito En plan de Bueno Vamos a aguantar ¿Qué? ¿Qué tal la vida Los amigos La familia? ¿Todos bien, no? Mira el oro endemoniado Tira la piedra Ahora ¿Ves? Que está Lo tocamos Se convierte en otra cosa Lo volvemos a tocar Voy a tirar las veces Que queramos Igual Fijaros en el escudo Que empiezo a bajar Ya no están 16 Está bajando poco a poco No se lo hemos bajado Completo Tenemos que tocar Otro cristal Eso es Explosión de área No pasa nada Necesitamos la verde Esa es la que nos interesa Ahí está Ahí está Ahí está Tocamos el cristal Tocamos el cristal Y a la caña Veis que le está bajando Ya 5 No está en 16 Está en 5 No podemos bajar De la vida Porque tenemos que bajarse La más Es una tira Que está ahí No podemos hacer nada De forma En 5 Ya le podemos hacer Un poquito de daño Que un bicho Muy cansino Y a la puñetero Aquí está Hombre Pues nada Y pasaron las horas Aquí Seguimos matando al loro Todo el demonio Te voy a arrancar Las plumas Estas del culo Muérete ya Aquí tenemos cristal Voy a quitar Todas las plumas Todas 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 las voy a quitar Cristal Cristal Que no se nos olvide El cristal Me quiere matar Cristal Cristal Esto con un DPS de tela Tiene que ser la leche Cancino como el solo Buscáis la palabra Cancino el diccionario Y lo encontráis al loro este Pesadito Vamos La de Dios Pues nada Puñetero loro Hecho Hasta el lado De la ruina Del puñetero loro Este lo podemos esquivar Así que Y para nada Para que Ahora Hacer puñetas Para que me voy a ir a palos Pudiendo pasar de largo Pues nada Vuelvemos a pillarnos Nuestra columna Que nos da velocidad Para correr Que creo que la raza más cuba Es chiquitita Pero también más lenta La impresión que me da O sea tan pequeño La impresión De que corres muy lento Bueno Nuestro camino Es hacia el oeste Vale Estos tenemos que quitarlos Si o si No hay forma de quitarlos Ni esquivarlo Ni nada No se mueven De la puerta Estas ranas A veces Se vuelven verdes Y no te dejan matarlas Se van Este es un miniboss Este tira carriles Os pone Giráis alrededor Y básicamente El oro para mi Se lleva la medalla Del dungeon Porque toca narices Pero de nariz O sea El sumo de cabrear Ese y el gusanito De los stunts Que no te dejan matarlas Que no me tires carriles Que eres muy pesado Que no Que pesadito Que pesadito Que me deje Hombre Pues sigue intentando Chaval ¿Tiene que tirar escudos? Pues yo también Me doy de vueltas Por ahí Que bien Ah ¿Ya te has quedado? Vale ¿Ya estás feliz? Yo también ¿Ya estás? ¿Se lo que me has dado? ¿Una botella? Pues bueno Habéis visto Facilito Esquiváis los carriles Y ya está Si es que Es un mal chiste De vos Este es el vos Que no fue a las clases De cómo ataca a la gente O algo así No sé Hizo no vídeo Y sería Y es por eso Nomás que se da La primera lección A estos Hay que tirarlos No hay otro remedio Hay que pasar Y como no se apartan Pues Eso es ahí Eso se la pensan mejor Dicen No, no Yo soy buena Lo siento Venga, anda Vete a casa Si yo no vengo aquí A matar a nadie A vengar a exterminar A la familia A la ADN Pero bueno No voy a matar a nadie No En concreto a nadie Pero si me dejas pasar Esto es una sala de paso Espérate, no Estos son bichos de paso Pero esto no son vos Vale Vale, esto sale Que despejarlo Porque ahora salen dos bosses Está un poco lida Con los bichos Vale Los bosses son esos dos de piedra Que hay ahí enfrente Primero sale el guerrero Y luego el mago El mago se despierta Más o menos al 50% De vida de este Para activarlos Tocamos la columna Y se cabrea ¿Por qué has tocado mi columna? Porque eran monas Hoy me he visto un par de gemas Por ahí La madre mona Y he dicho Para mi casa Con pendiente y tal Pues nada Al 50% Se despierta Que el de infrente Toca a breamper ¿Por qué pierdas a mi hermano? No me gusta el tocado Que lleva Un poco marica A ver Y ese Es el ataque especial Del mago Una especie de Bola de fuego Que ataca el suelo Y te mete un 2 de fuego Que si tienes Armadura ligera O robe Pues hace pupa Ahí está No sé si la he esquivado Esta hermana Es que lleva Un escudo Que es que ahora me gusta Tengo envidia De escudo Tiene mejor escudo Que yo No veo nada Es el ataque de área De este bicho Pues un pelín puñetero Pero bueno Lo vamos bajando Esto nos dan draw Lo da una caja Que el mago Antes de morir Así que no os preocupéis Mucho por el draw Eh, eh, eh Que ya se han muerto ¿Ves? Sale la caja Y aquí es donde sale El draw De estos dos bosses Aunque parezca Que estamos En la sala final No es la sala final Es la que viene A continuación Aquí no saldró Subimos al altar Tocamos Hay que toquetearlo Todo Oh, Dios mío Mi armadura Lo he visto Lo he visto Se me está cayendo La armadura A pedacitos Bueno Relax Ve Esta columna Se activa Si al principio Esas dos salas gemelas Donde había Cocodrilos en un lado Y panteras en el otro Jaguares Si no hemos activado Una de ellas Esta columna Está apagada Tenemos que activar Mínimo una ¿Vale? Cambié el vaso Y no sabía por qué Hasta que descubrí el motivo Si no habéis activado Aquello Esta se queda apagada Así que Mínimo tenéis que entrar A hacer la puñeta En una de ellas Se me rompe la armadura Este boss No sé lo que es No me preguntéis Que es Mitad gusano Mitad Dios sabe qué Descendiente de Cuadran A saber que será un Cuadran Mitad serpiente Parece una especie De basilisco Algo raro El caso Golpes que tiene Venenosos Básicamente Veneno de área Veneno frontal Stunt Y te mete una Ráfaga frontal Cuando te vas De meter el stun Lo siguiente es un frontal Que está justamente En este ángulo Entonces lo que hace Es que te mete detrás Del bicho Y listo Se esquiva Vamos allá Ya me he equivocado De botón Me encanta Empezamos bien No tiene mucho especial No tiene área Hombre Oh Stunt ¿Veis? Metemos detrás Oh Me encanta Cuando fallo Los botones Tengo un emparamiento Con botones Esta mañana Horroroso Ahora tiras tú Creo que es un frontal Venenoso Pero no lo tengo Muy claro Normalmente lo intento Esquivar No me he quedado En la ráfaga nunca Es que es muy fácil Mira Veneno de área ¿Lo habéis visto? Eso es un ton de veneno Ahora mismo Lo que tengo metido Puedo esquivarlo Si le meto un escudo Pero bueno Las clases que no tienen escudo Le va a bajar la vida Sigo con el veneno Yo también tengo algo Y nada El resto ya está igual No he hecho minions Ni he hecho nada El frontal Lo veis ahí Aprovecho Le tiro un ton Por hacer algo ¿No? Y tal Es que es muy difícil Matar un post Con un personaje Que no es de pese Y además No le tengo puestas gemitas Ni nada de eso Pero bueno Con buena equipación Encantamiento Paciencia Y tal Pues seguro Que os la hacéis De dos bocados La habéis comido Yo necesito Más de un bocado Pero bueno El caso es llegar ¿No? Pues ya está A ver Aquí en la sala En alguna parte Que no la ve ahora mismo Hay un cofre Ahí Este cofre Es el de la quest Que te pide Materiales de cofres De estas recetas Pues este es uno De los cofres De la receta He llegado al final Con la armadura Casi rota ¿Veis? Tenéis vuestra caf Vuestro objeto A ver si lo tengo Ya la tengo prendida Y nada Subís al altar Toqueteáis Tocando 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 Ahora Llegamos a la entrada Estas dos cosas Como ya sabéis Cuando habéis matado A uno de las alas De los bosses Y morís Y venís aquí Y os encontráis esto ¿Qué significa? Al tocarlo Os teleporta A una zona avanzada Del dungeon Que ya hayáis Dejado descubierta Porque habéis matado a vos Y nada Si tuvierais La otra quest Que hay Que os da la rana Pues habláis con esta rana Le entregáis la quest Y la tenéis hecha Y al salir por la puerta Vamos por fuera Vale Una vez estamos fuera Hablamos con esta Que nos ha dado las quests La entregamos Y la tenemos hecha Y este es El sleeping Scale Remain Que se puede hacer En modo solo Su gemelo Sería el mazoleón Que sería de la zona De la Del imperio Y nada Con esto Con un bizcocho Hasta la siguiente instancia Que pueda colgar En internet Si que llego a colgar Alguna más Pues nada Espero que os gustara Que la hagáis muchas veces Y os den muchas drops Hasta luego